Recuerda activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los vídeos y así no te pierdas nada de contenido del canal Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos en Roblox, estamos en Bloxburg y voy a ver más casitas chicos Y nada, nos ha pillado un día de lluvia pero está amaneciendo a las 6 y media amanece y empezaremos a ver más casitas de la gente, ¿vale? A ver si la gente termina de dar la seguir mitad porque me están hablando varios pero solo me salen dos como seguidores Esto es petición de amistad, no seguidor, no vale Pero bueno chicos, no me lío más, ¿vale? Mucha suerte a todos los que han ganado el sorteo, si ha habido alguno pues que ha salido y no estaba el correo puesto pues lo siento mucho Pero bueno, pues no, si no lo ha hecho bien no es mi culpa Y nada chicos, vamos a ver casitas, ideas, reventar el botón de like y nos vemos ahora mismo viendo casitas, vamos allá Bueno a ver y llegamos a la primera casita que tenemos por aquí, una casa chiquitita y todo esto Y está la gente de que no va a hacer ni caso pero bueno, yo entro aquí súper rápido Madre mía chaval, ¿puedo ver casas tranquilo? Madre mía Pues no, no voy a poder ver casas tranquilo por la vista, a ver si puedo entrar y no se cuela nadie Vale, perfecto, a ver si Madre, 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 espera, todo el mundo para adentro A ver Eh, que no veo nada, encender, a ver esta casa, madre mía chaval, estar sequito me voy eh Si no puedo ni entrar a los sitios, a ver que tienes, si es que no tiene nada esto, un baño Ya, súper apretado todo Eh, con él por medio que veo menos todavía La cocina por aquí Eh, lo del premio, el salón No tiene más esto, no, 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 no tiene más Encima es ultra pequeño Una sala con un cuarto, un armario, tal Eh, por medio la gente En fin Chicos, un 5 Me voy a otra casa porque es que no puedo ver nada, de verdad Bueno chicos, otra casita más que venimos En esta parece que sí que vamos a poder hacer las cosas quizá un poco mejor Aunque espérate, a ver si tengo permisos o no Sí, tengo permisos Campo de fútbol por aquí, tal, esto por allá Vale, la casa parece bastante chula, ¿vale? Y entramos, ¿y qué nos encontramos? Un saloncito aquí a mano derecha Que está bastante, bueno, normal Bastante normal Un sofá Dos de estas De la tele, vale No tienes cuadros Bueno, en decoración, bueno Un sofá más aquí Libererías por aquí Vale A ver Eh, vamos a mano izquierda, ¿vale? La cocina Vale Correcto No me gusta esto que Muebles con la ventana O sea, ¿dónde está apoyado ese mueble? ¿En el marco de la ventana? Increíble, chicos Voy a abrir la ventana, ¿vale? Que me aso de calor Lo siento si hay ruido, ¿vale? Pero es que si no me aso de calor Vale, le falta decoración Le falta cosas Aquí puedes poner otra estantería Y ponerlas bien pegaditas Para poner la comida Lo del fregaplatos Aquí justo en toda la esquina Bueno, 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 bueno Hay que retocar cosas, ¿eh? Vale Y por aquí nos venimos Aquí O sea, una especie de comedor Con dos sofás Y una mesita Es el rollo Vale Eh, la función exactamente Como va Porque ahí tiene una foto mía Entre la comida Eh, madre mía, ¿no? O sea, mirad, eh Primera persona Un montón de comida Y una foto mía Ahí del guapo Vale Pues Ah ¡Mucha gracia! Hoy va a ser un día difícil Y va a ser muy difícil ¡Bien! Vamos a otra, anda Bueno, chicos Sin bromear Después de diez minutos Dando vueltas por el mapa Alguien ha vuelto a su casa Por fin Para que pueda verla Esto cada día veo yo Creo que se me va dificultando Un poco más, chicos Así que creo Creo que lo de ver casas Eh, le voy a poner fin Pronto Pues entiéndolo mucho Vale, a mí me encanta A vosotros también sé Que os gusta mucho Pero no se puede Estar así cada día, tío Pierdo un montón de tiempo ¿Sabes? Lo fácil que es cada uno Estar en la puerta de su casa Darme permisos Volver a darle a seguirme Porque se buguea en Bloxburg Y yo voy a ver las casas En un momento Pues no Pues no, me tiro Una hora para diez minutos de vídeo Increíble En fin Este salón no está nada mal La sala de limpieza Al lado del salón Pues bueno Eh, no es la mejor Sala continua A un salón Pero bueno Eh, por aquí hay otra puerta Y está todo sin hacer Aparte de que entra gente Que no pone ni luz Que no puedo ver nada Y de que no puedo hacer nada O sea Es totalmente tremendo Totalmente increíble Eh, a veces Y ahora qué Ah, vale, a ver Vale Eh, no sé Está a mitad No puedo puntuar Está a mitad Chicos Es muy fácil De verdad Es que lo digo cada vídeo En vuestros puzones Me deis permisos Esa es la puerta de su casa Cuando llegue Saltáis un poco Para que os vea Me volvéis a dar a seguirme aquí Porque si no No veo el icono este Porque veis Por ejemplo Hay gente que me sigue Este chaval me sigue Esta chavala me sigue ¿Quién más? Eh, si no me equivoco Esta me sigue Y no me siguen aquí Porque no los veo Y realmente me están siguiendo Es Bloxburg que se buguea ¿Vale? Así que chicos Por favor Hacedlo bien Y con vuestras casas terminaditas Más o menos ¿Vale? Que pueda haber algo Si no No veré más casas Y se acabó la historia Vamos a intentar Ver alguna más Bueno chicos Llegamos a la casa De Karen ¡Ay! Mi querida Karen Esta sí que hace caso Ella sí que lo hace bien ¡Ay! Karen, Karen, Karen Lo que yo te quiero Karen Tú siempre ahí haciendo caso Tú haciendo súper guay Y encima tus casas Que son una auténtica Pasada Vamos a ver esta casita ¿Vale? Eh... Veis Ha estado en el buzón Me ha dado permisos Acaba de entrar Ahora mismo Que le he dicho Karen ¿Dónde está tu casa? Por favor Que voy a verla Que tú sí que haces caso Por favor Hija mía Me ha salvado Karen Madre mía De verdad que te la agradezco Karen Enormemente A ver Tienes aquí un salón Z bastante guay Una sala de relax Para tomar aquí el calor Z en invierno Oye Oye Que por cierto Te digo una cosa Aquí una tele Y ya de lujo Eh... Mira Con toda la confianza Karen Te voy a coger una hamburguesa Porque tú me quieres a mí Yo te quiero a ti mucho también Y sé que la hamburguesa Ay que me ha sacado un helado de postre Ala Pues el de aquí yo también La cocina bastante guay Tienes aquí un par de muebles Que imagino que los vas a llenar ¿No? Que los llenarás O de comida O de algo Ah vale El café que está detrás Perfecto Perfecto La cocina está súper guapa Está súper chula Cocinar aquí Lo que pasa Que hay un sitio Para cortar las cosas que hice aquí Con los cuchillos Sí Más o menos Imagino que es ahí Vale 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 Guay Eh... ¿Qué más? A ver Vámonos por aquí ¿Qué dices? ¿Qué dices? XD Vale Venimos por aquí Tienes otra sala como de lectura Allí te falta la tele Allí donde la chimenea te falta la tele Eh... Puerta secreta Puerta secreta Sala de limpieza Vale Sala de limpieza La sala de limpieza secreta Eh... Mirad Que jodida la tía ¿Eh? Como se nos esconde Como se nos esconde Vale Por aquí que hay Más librerías Estanterías Estoy viendo el patio Que me está gustando Un baño Vale Cada cosa para su cosa Perfecto ¿Un sofá en el baño? ¿Para qué, Karen? ¿Qué haces en el baño con un sofá? O sea ¿Alguien hace popo Y tú lo miras desde el sofá? ¿What? ¿Te coges un libro de aquí Para leer mientras ves Como hace popo a alguien? ¿Cómo hace caca? ¿Cómo se giña? Vale A ver Por aquí Por la derecha primero Ajá El teléfono rojo ¿Qué recuerdos, tío? De casa de mi abuela ¡Ay, mi abuela! Eh... Otro teléfono por aquí Esto es la oficina, imagino Aquí una tele Ahí pim pam Un dormitorio Eso es de todo Es un dormitorio Oficina De todo Es casi casi Pues como lo que yo tengo Que no hace falta Que salgan de ahí para vivir ¿Qué más tienes por aquí, Karen? Para maquillarse ella Uy ¿Qué pelos tiene esta, no? Uy, vaya Vale Esto Una tele por aquí Te pones aquí Te pones a ver la tele Guay Aquí para tus cosas Uy Te has dejado la tostada, eh Jejeje Jejeje Quita la tostadita Vale Esto lo hemos visto por aquí Ahí me cierra ya la puerta Muy bien Abro esta puerta Guay Guay, guay, guay Este baño Uy Uy, eh Uy, Karen Uy Como he hecho yo aquí Un poquito de kilos de más Ya no paso Como me crezca un poco el culo Ya no paso Vale, aquí la tele Para ver esto Guay ¿Quién es aquí? Vale, vale Esto que da la vuelta Con tus cuadritos guays Perfecto Uy, sushi Uy, sushi Para ver la tele Y coger una porción de sushi Qué rico Qué rico Mientras veía la tele Oye Está guay, está guay Estoy cogiendo comida de toda la casa De Karen Con toda la confianza Para dormir La guitarra Mira la guitarra Es que para la guitarra cuesta Eh Esta Amparen Pinchun Ampinchun Pinchun Wayne Amparen Pinchun Rebeldía en la cama Pinchun Pinchun Wey Madre mía, chaval Qué dice, qué dice, qué dice Te dejaré gordito después de Sí Pues como me deje gordito después de todo esto No voy a caber yo por la puerta esa del baño, eh Vale Ya hemos tocado a Ankaren Pinchun Mira, a Ankaren Pinchun Es su canción Oh Esto más que un espejo Parece en portales en Blockbuster Me meto por aquí y aparezco en el nether o algo, ¿no? Vale, por aquí Un dormitorio Esto por aquí Cama de uno Vale Y esto que queda bastante discretito El armario un potrabo Vale, bastante guay Bastante chulo ¡Viva México, wey! ¡Viva México! Madre mía, con su banderita de México Vale, por aquí vamos ¿Qué más tienes para mí, Karen? Un patio exterior Ultra guapo, ¿no? Diría yo Eh Que se iba por Karen, ¿dónde se va tu patio? Por aquí Por aquí ¡Ay, chiquilla! ¡Ay, México! La banderita de México Por allí tiene el garaje Vale Yo me meto entre las plantas, ¿eh? Yo entre las plantas que voy aquí a lo burro Oh, mira que entradita tiene Oh, aquí te falta un polín de luz Eso sí, ¿eh? Vale, está bien Tienes que poner una ¡Ay! En la esquina justo detrás de la silla Una luz Y ya estaría perfecto ¡Piscinita! ¡Piscinita! Me voy a tirar por el trampolín Me voy a tirar por aquí Y una Y dos Y un, dos, tres Y... ¡Yujú! ¡Toma! ¡Ostras! Encima de las que cubren, ¿eh? Estas me gustan a mí Las que cubren Y... Aquí ¡Ay! Estaba tan a gustito Viendo su casita Que hasta me han quitado el coche Y me ha dado igual ¡Ve, ve, ve! ¡La pelota, la pelota! ¡Toma la pelota! ¿Qué? ¿Qué pelota? Verás ¡Pelota! ¡Toma! ¿Qué? Está todo guay, tío ¿Qué más tienes por aquí? Aquí te falta luz, ¿eh? ¡Ay! ¡Un perrito caliente! ¡Papa, papa! ¡Pacá! ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! Vale Aquí sí Vale Esto lo tienes que seguir haciendo, ¿no? Veo que te falta decoración Plantita, luz Vale, vale, vale ¡Oh! ¡El título cazó! ¡Va con la pelota! ¡Gol! ¡Madre mía! Ya veréis, ya veréis, ya veréis ¿Eh? Mirad 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 el chute Va a parecer que va afuera Uy Parece que va afuera ¡Pero gol! ¡Madre mía, chaval! El título cazó Atención Se va a hacer una pared Nunca mejor dicho La pared, la pared, la pared ¡Oh! ¡Gol! Karen, pero chuta tú Chuta una tú, Karen Chuta Toma Y se la manda a Cuenca ¡Karen! ¡Karen! ¿Dónde estás? ¡Oye! Ven aquí ¡Toma! ¡Uy! Que se caiga la piscina y la liamos Que se caiga la piscina y me mata, eh Vámonos ¡Toma, Karen! ¡La pelota, la pelota, la pelota! Bueno, no me voy a liar Uf, uf, uf Se la voy a sacar de aquí Porque me va a matar luego, eh Luego me irá ¡Locazo, la pelota! ¡La voy a ponerla bien! Vale, vale, vale Al chapa con el balón en los pies Altito locazo No lo podrán detener Y chuta desde aquí ¡Atención, la pared, la pared! ¡Que se hace el pase! ¡Entra solo! ¡Gol! Madre mía, chaval Pues oye, casa guapa, guapa Donde las haya Casa bastante guay Muy bien iluminada No hay exceso de luz Porque mira, se nos ve bien el color Y yo a esta casita de Karen Le voy a tener que enchufar de nota Rollo una especie de Ocho ¿Vale, chicos? Un ocho Continuemos Si es que podemos Y bueno, aquí vamos a hacer la despedida Entre una pared y una planta ¡Karen! Cochina, pero báñate ¡Báñate! ¡Que hechas peste! Parece Broly en Super Saiyan Verde Pues bueno, chicos Que lo vamos a dejar por aquí Con Karen comiendo por ahí Me voy a poner con ella Hola, Karen ¿Qué tal? Ay ¿Pero cómo has comido con eso en la boca? ¿Has podido? La leche Eso, chicos Espero que os guste Que lo hagáis bien Por favor, cada día me cuesta más Ya lo vais notando Y nada Que nos vemos en siguientes videítos Chao, chao Bienvenidos a MrLocazo86 Entretenimiento puro Espero que lo disfrutéis Una dosis de diversión Al puro estilo Dragon Ball Junto con su perro Super Saiyan Goku Es el mejor